Buenas noches mi gente ¡Ahhh! Voy a acabar gamillano y mi corte era la trocha rescindiendo pajonales trochando ya la galopa me gusta llegar a estos bailes a ver quién es el que ronca pa' enamorar a una mujer si está el marido no me importa soy el que pescó cachama con corozo o botoca yo por la buena soy bueno y hasta juegan la pelota y los que han peleado conmigo se habían corrido en la bota porque le han dejado la cara como zapato de loca porque a mí me ven flaquito cualquier hombre se equivoca me gusta estar en el llano en la parte barrialosa yo me lasco agarro un toro así está embarrado de bosta hay dos hadas yo muy cierto creo que usted lo reconozca que en los tiros se acomoda la persona que no es bosta y el que lava sin jabón le queda sucia la ropa saludo cordial para la familia Farfán con gran aprecio para mi señora esposa y mis hijas toda la gente de la Zaya la familia Perales vaya mi cordial saludo mi compañero de trabajo baila muchachos baila muchachos la patiero Música Ay, soy frío yo como mi papa, completo pajaragocha, más tranquilo que un chihuahua mientras en su pozo reposa, fresco como la patilla, bueno como la lechosa, amargo como la hielto y como miel de guanota y como el hijo Juan Farfán, sale una cosa con otra, usted no me va a meter quinchón yo por carabota, y que sabroso es comer, un sancocho con mazorca, chale, topo, chuitlátano y que se cuaje la sopa, uy, y que se cuaje la sopa, soy la culebra en cueva, soy hermano del que toca, soy la cajeta de chimón, soy el cuchillo que corta, soy un toro por la punta, y un perreco por la trompa, yo me voy a despedir, y aquí de Arauca y su costa, soy hijo de traje de Gámez, vine para que me conozcan, y el que levanta la mano, le suena la manirota, yo no sé por qué en Arauca el folclor es mera rosca. Beridiano 70 Gracias mi gente